Y su ratio de cobertura de dudosos estaba entre las más bajas, a pesar de haber dotado provisiones, por 21.100 millones de euros entre 2012 y 2017. En 2012, la entidad no superó las pruebas de resistencias practicadas por Oliver Wyvern en el proceso de rescate bancario. A finales de febrero de este año, la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración ratifican y hacen efectivo el nombramiento del nuevo presidente. Poco más de un mes después, el 3 de abril, el Popular comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la necesidad de corregir varios aspectos de sus cuentas, ya que su auditor ha detectado insuficiencia en determinadas provisiones. Ello provoca una caída del 10,5% de la acción y una rebaja de su calificación crediticia por parte de las agencias Standard & Burs y DBRS, que le asignan, además, perspectivas negativas. El banco anuncia que está llevando a cabo un proceso de venta. Se produce ese día una caída bursátil del 11%. En esa coyuntura, Fitch también degrada el rating a largo plazo del Popular, el 19 de mayo, hasta ve con perspectiva negativa. Es muy importante recordar que cada reducción de la calificación crediticia de la entidad dificulta el mantenimiento de los depositantes corporativos, que suelen exigir un nivel mínimo de nota, por lo que estas rebajas siempre van acompañadas de importantes salidas de depósitos. El lunes 5 de junio, uno de los accionistas de referencia, Gedín Mituel, comunica su renuncia como vocal del Consejo de Administración del Banco Popular. Para hacer frente al severo problema de liquidez al que se enfrenta la entidad, ese mismo día se activa un programa de liquidez de emergencia con el BCE, el conocido como ELA. Se trata de una modalidad excepcional de crédito que el Banco Central puede conceder a cambio de unos activos de contrapartida que la entidad debe ofrecer como colateral para la provisión urgente de liquidez ante problemas transitorios. Sin embargo, la fuga de depósitos llega a ser de tal magnitud que lleva a que, a las tres de la tarde del martes, la entidad agote la liquidez disponible y no pueda solicitar más por falta de colateral. En este contexto, el banco no habría podido abrir sus puertas el miércoles y, de no haber mediado la resolución, habría tenido que desencadenar un procedimiento concursal ordinario. En la última semana de andadura del Popular, sus acciones perdieron más del 50% de su valor y su capitalización bursátil, situada en unos 1.330 millones, supone apenas un tercio de lo que tenía al inicio del año tras haberse evaporado más de 2.500 millones.